Luego de tres meses de ausencia, la fragata almirante Cochran arribó al paraíso recalando en el molo de abrigo, donde era esperado por familiares y amigos de la tripulación para disfrutar de un merecido descanso y celebración de las fiestas patrias. La unidad liderada por el capitán de navío Pablo Niemann y un staff de 23 oficiales y gente de mar, participó en el Rim of the Pacific, más conocido por su sigla RIMPAC, el ejercicio naval más importante del mundo que este año se realizó en su versión número 25. El gigantesco operativo que congregó a las armadas de 27 naciones, reunió a 46 unidades de superficie, 5 submarinos, más de 200 aeronaves y más de 25.000 efectivos. La fragata chilena Almirante Cochran estuvo integrada a la Fuerza de Tarea 170, junto al portaaviones estadounidense John Stennis, donde cumplió funciones en la conducción de la componente marítima del ejercicio. Cumplió así con éxito el objetivo de incrementar el entrenamiento y capacidades de interoperatividad con fuerzas navales amigas, demostrando la habilidad para integrarse y contribuir a la defensa mediante la conducción de fuerzas multinacionales de alto nivel.